Invocadores, ¿Quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de LASBOYS. Amigos míos, ¿cuántos días sin escuchar LASBOYS? ¿Cuántos días sin poder sentarnos a conversar de lo que sucede en el mundo de los esports? Y es básicamente porque hablé las noticias más importantes de hace como tres días en un formato stream para ir probando. Muchas gracias a toda la gente que se pasó ese stream. Pero hoy ya volvemos con el formato habitual de LASBOYS, muchachos. Desde ya le quiero agradecer a todos ustedes, guapos, bellos y hermosos seres. Los más hermosos, los más hermosos de todo YouTube se encuentran viendo este video ahora. Y para manifestar su hermosura van a ir y le van a dejar su suculento y su truque like, su rica suscripción y su activada de campanita. Porque eso es símbolo inequívoco de su hermosura, muchachos. Pero bien, amigos míos, tenemos noticias porque como ustedes sabrán, las ligas de esports a lo largo del mundo fueron suspendidas en la semana pasada. Debido a todo lo que está sucediendo con el virus que se está esparciendo a lo largo del mundo. Es por eso que hoy nos hacemos la pregunta ¿Cuándo vuelven los gigantes Faker, la LEC, la LLEAS? ¿Cuándo vuelve Plug, Hawaii Lotus? ¿Cuándo vuelve Perks, Caps? ¿Cuándo vuelven los titanes de titanes que nos hacen sonreír cada semana con sus espectaculares plays a lo largo del mundo de League of Legends? Y bien, muchachos, lo primero que tenemos es que la LEC y la LCA el día de hoy anunciaron que van a volver con un formato online este fin de semana. Sí, muchachos, ambas ligas, incluyendo las academias, van a comenzar a tener partidos. En este caso, la LCS Academia van a comenzar a tener partidos. LEC arrancaría entonces el viernes con su horario habitual, mismo caso LCS, pero todas las partidas serían online. Al parecer, tanto LEC como LCS venían preparando esta transición. Y por eso, hicieron un parón de solamente una semana y van a poder volver. No así, ligas como la LPL, el SICAI o incluso, y lo hablaremos un poquito más adelante, la LLA, que al parecer podrían tener unos periodos un poquito más largos debido a que tienen que implementar todo lo que será el formato online de aquí. Es más, probablemente, muchachos, terminemos la temporada jugando de forma online. Las finales, olvídense de finales presenciales a lo largo del mundo. Todo de aquí es más, sería online, incluso, por qué no, el mismísimo Worlds, no lo sé. Yo creo que para allá apunta la cosa. Pero bueno, noticia importante entonces. LEC y LCS vuelven este fin de semana. Hablemos de la liga más importante del mundo, Faker y compañía, la LCK. La LCK, como saben, ya lleva varios días suspendidas debido al virus. Evidentemente, no hubo casos confirmados, pero sí se extremaron medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de problema. La LCK fue suspendida al final de su primera fase de ida. Ahí se hizo un parón y se estaba esperando su retorno de ahí en más. No se sabía una fecha aproximada y, de hecho, todavía no se sabe una fecha específica para el retorno de la LCK. Pero cuando el río suena es que piedras traen, muchachos. Y la LCK hay rumores que indican que volvería a finales de marzo. Es decir que dos semanas más podríamos tener de vuelta la LCK. Lo que es buenísimo porque el mundo de los eSports, el mundo del tío Lásper, necesita su dosis diaria de Faker. Para poder seguir viviendo. Así que ya lo saben, finales de marzo sería la fecha, principios de abril a más tardar, sería la fecha para el retorno de la Liga. Y, de hecho, es más, no puede pasar mucho más allá porque ya se reagendó el MSI. Y hay que cumplir la fecha del MSI. Entonces, bueno, no se pueden alargar más estos tiempos. Tiene que hacerse rápido para no afectar el calendario completo de League of Legends. Aunque, yo insisto, no me extrañaría que el MSI se terminara cancelando y solamente tuviéramos Worlds este año. Debido a todos los problemas que está ocasionando esta situación. Así que ya lo saben, LCK probablemente a finales de marzo o principios de abril. En relación a Latinoamérica, comencemos hablando de la CB LOL, que a la CB LOL le ha tocado duro, duro y parejo. Porque ustedes recordarán que a principios de este arranque de temporada, la CB LOL partió bastante más tarde. Incluso el circuito desafiante también, debido a intensas lluvias que se sintieron, bueno, que se originaron en Sao Paulo. Por eso comenzó un poco más tarde y ahora se ve forzada a parar. Lo intentaron aguantar lo más posible, pero por la misma situación. Por el tema del virus, evidentemente paró incluso la segunda división que era online. En la segunda división juega Tierwolf y el gran Bugax. ¿Qué es lo que pasa? Pararon en la segunda división no porque hubieran partidas presenciales. Eso se juega online. Sino por las preocupaciones del crew. Del crew que realiza todo lo que es el análisis, casteo, etc. Todo ese grupo de personas tenían que reunirse, entonces dijeron, bueno, cancelamos todo y vemos cómo volvemos de forma más online posible. Y ahora aprovechemos de enganchar a la LLA. Como ustedes lo saben, de hecho, en el último comunicado que lanzó la gente de Riot Games decía que querían volver este fin de semana. No tengo información privilegiada, no sé nada, no he escuchado ningún rumor, nadie me ha dicho nada. Pero mi intuición me indica que es complejo que se vuelva este fin de semana. De hecho, sería todo un logro para mí que se volviera este fin de semana. ¿Por qué, muchachos? Porque no solamente es simplemente, ah, jugamos desde casa. También tienen que ver la seguridad del crew, de las personas que van a realizar casteo análisis. Tampoco hay que reunir a mucha gente en ese sentido. Por lo cual hay que ver qué medidas va a tomar Riot Games para eso. Hay que implementar en la Gaming House algún equipo de cámara, algún tipo de, no sé, de medio de transmisión para poder ver qué es lo que está pasando. Y por último, y algunos jugadores han manifestado esto, específicamente Gentix, el soporte a Infinity Esports, manifestó que no estaba muy de acuerdo en que esta liga se jugara online debido a que podrían haber problemas de trampas, cosas por el estilo. Entonces dijo, no sé, como que él levantó las manitos y dijo, ay, gente, cuidado con esto que puede pasar si volvemos al formato online. Y evidentemente tiene razón. Entonces, una solución simple sería implementar a un ministro de fe, cierto, que durante la transmisión de las partidas estuviera viendo en cada caso un ministro de fe. Pero para eso también se necesita mínimo ocho personas, porque son ocho equipos de la LLA, entonces tendrías que tener un ministro de fe por Gaming House. Entonces es un tema complejo, requiere harta y bastante logística y no sé si les va a alcanzar el tiempo para tenerlo todo solucionado. Así que la LLA, para mí, está en punto suspensivo. Si vuelve, genial. Y si no vuelve, tendremos que esperar hasta el próximo fin de semana, que me parece una fecha más prudente. Ahora sí, bastante importante. Nosotros como audiencia, la implementación del online va a traer muchos errores. Muchos errores de transmisión, de casteo, de fallos, de lag, de partidas que se pausan, de partidas que no se van a jugar, etcétera, etcétera. De lag, de desconexiones, etcétera. Va a haber un montón de fallos. Y me parece que ahora, como comunidad de los eSports y como espectadores de este deporte, tenemos que ser bastante conscientes de estos y no ir a criticar, ni a, uh, qué pasa esto, qué es todo mal. No, realmente es una situación que se va a dar debido a esta muda tan rápida y medianamente repentina hacia el online. Así que así estarían las cosas. Por lo cual, hasta el momento, si ustedes quieren seguir viendo eSports, está la Super League Orange, Australia sigue, creo, y también las LBPs, Chile y Argentina, siguen sin ningún tipo de problemas. Evidentemente, sí, olvídense de finales presenciales, por lo menos en el cono sur, todo este año, en mi opinión, y vamos a ver qué pasa en el siguiente. Así que así están las cosas, muchachos, en el mundo de los eSports. Así que la LLA volvería este fin de semana, según lo que ha dicho Riot Games. Pero no se asusten ni no se alarmen si es la siguiente. ¡Uf! ¡Qué ronda de información! Después me dicen que yo relleno, viejo, fui una metralleta, papapapapa, el tío LASPIC tirando, tirando eSports, prrrrum, pura noticia de eSports, prrrrum, ¿no? Terrible, terrorífico. Pasamos a más información porque uno de los juegos que de verdad, yo en lo personal, LASPICcito, el hombre, el hombre de los, de los vídeos, está esperándose mucho, es League of Legends Wild Rift. Quiero jugar desde mi teléfono, quiero tener esa experiencia de jugar desde mi smartphone, y lamentablemente no hemos tenido muchas noticias. Puro Valorant, que el Valorant acá, que el Valorant acá, pero soy pésimo, los shooters, entonces no me interesa el Valorant. Pero bueno, el día de ayer creo que fue, gente relacionada con Riot Games, de hecho Rioters, anunciaron que el día viernes 20 de marzo tendremos más información de LoL para móviles. O sea, en qué etapa está el desarrollo, e imagino yo que la gran sorpresa va a ser que nos van a decir una fecha y región estimada para el beta server. Así que, ya lo saben, a estar atentos el viernes, seguramente tendremos la noticia aquí muy rápido, para poder saber qué es lo que va a pasar con el grandísimo, el grandísimo LoL Wild Rift. Y por último, muchachos, TF Blade. Oye, voy a ser sincero, gente, he tenido un placer culpable con TF Blade. Como que he sentido que en Latinoamérica hay hartos fanboys de TF Blade. Entonces yo realmente no me cae mal TF Blade, pero me gusta como tirarle, porque siento como hay gente en los comentarios que se le hincha la vena a Horta. Y como que me quieren matar porque hablo mal de TF Blade. Por ejemplo, la partida que subí contra Nuguri, que Nuguri se los tompeó. Como que la gente no lo quería ni ver el video, ¿no? Terrible, muchachos. Pero bueno, TF Blade acaba de señalar algo muy, muy interesante. Dijo que las partidas de oro en Corea eran como partidas de diamante en Norteamérica. Y me llamó mucho, mucho la atención esto. Porque siempre hablamos de, no sé, bronce sería diamante. Pero oro, diamante en otra región. O sea, si yo soy oro y voy a Neaki, a Corea, ¿qué sería? Hierro. O sea, está muy, muy interesante. Así que voy a darle una vuelta, muchachos. Voy a darle una vuelta a ver qué les puedo traer en la semana para ver si confirmamos o desmentimos esta información. Y nada más, amigos. Espero que este video les haya gustado. Si es así, dejan su suco con la neto y su que estroquéis likes. No olviden de apoyar el canal con su me gusta. Y como siempre, yo soy Last Pick y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.